Bienvenidos una vez más. En esta sesión vamos a tratar temas relativos a la tomografía computarizada, tanto teóricos, clínicos, como sus aplicaciones al estudio de la anatomía. Los equipos de tomografía computarizada se concentran principalmente en los centros de atención de salud más complejos, por ejemplo, hospitales o clínicas, debido por un lado a que su coste económico es mucho más alto y también porque la gestión necesaria para poder implementarlo, tanto en términos de infraestructura como de proceso de compra, son bastante engorrosos, principalmente en el sector público de atención. Su alto costo de mantención también implica que su compra sea algo mucho más planificado y requiere una evaluación de la necesidad real de ese equipo en el centro de salud. Además, cada equipo tiene sus características propias, por tanto, el personal debe ser capacitado cada vez que se compra un equipo nuevo. Normalmente, en términos clínicos, el escáner se ocupa para hacer confirmaciones diagnósticas en caso de que haya una sospecha o exámenes bastante decidores de la patología del paciente, como también para hacer exámenes de seguimiento del paciente, como de exploración. La exploración, en este caso, por ejemplo, cuando se quieran buscar muchos hallazgos inespecíficos o se necesite más información para poder establecer un diagnóstico. Como ejemplo, podemos encontrar aplicaciones del escáner en el diagnóstico de patologías cerebrales, en este caso patologías vasculares que afectan al cerebro. Hay algunos signos que se pueden identificar en el escáner, por ejemplo, tenemos un signo acá bien claro de hiperdensidad de un vaso cerebral, que lo vamos a señalar aquí, está con esta flecha señalada, y también un signo de hipodensidad que se asocia a ganglio basal, en este caso ganglio basal izquierdo. Si lo comparan con el ganglio basal derecho, su densidad es menor que el ganglio basal derecho. Estos dos signos aparecen tempranamente en cuadros de infarto cerebral, o ictus o stroke en inglés. Y se generan exámenes rápidos para poder identificar estos signos de manera pronta para tratar al paciente y evitar los efectos secundarios, que en este caso dependen del tiempo que tarden en atender y tratar este evento. Siguiendo la línea de las patologías vasculares, también podemos encontrar claramente todo tipo de aneurisma, que también puede ocurrir en el cerebro, pero en este caso ocurre en la aorta. Los aneurismas aórticos pueden ser bastante graves si no se tratan, si son más extensos, y tienen distintas formas y distintas maneras de clasificarlos. En este caso se hizo un estudio en donde se generaron imágenes en los tres planos, planos, coronal, axial y sagital, para poder caracterizar bien el tamaño, la forma y la relación que tiene este aneurisma con el resto de la anatomía del paciente. En este caso el reto peritomeo. El aneurisma, como dice acá, puede tener una mortalidad muy alta, pero también el proceso de tratamiento es relativamente seguro. Por tanto, el escáner es un examen tanto diagnóstico como la puerta de entrada para el tratamiento del paciente. Con esto se hace una idea bastante clara de qué es lo que hay que hacer con el paciente. Para aquellos que quieran profundizar en el estudio de la imaginología, existen páginas que suben artículos médicos y casos clínicos junto con las imágenes médicas que se ocuparon para atender distintos pacientes. Un ejemplo es Radiopaedia, que sube artículos clasificados por patología o por acción anatómica, o por modalidad de estudio también, y pueden ustedes visualizar desde el inicio de un caso clínico hasta su resolución y ver cómo se empleó la imagen médica del proceso diagnóstico. Y además ustedes pueden explorar el examen. Pueden ver el escáner corte por corte o la resonancia corte por corte para ver más o menos la visión del radiólogo que se ocupó para poder llegar al diagnóstico. Además se adjuntan los criterios de por qué no podría ser otra patología en una muy buena página para estudiar. También se encuentran muchas bases de datos de imágenes médicas. Aquí puse dos ejemplos, que en el fondo suben archivos de pacientes debidamente anonimizados para poder aumentar el conocimiento de alguna área en particular. Por ejemplo, hay bases de datos de estudios de cáncer, o bases de datos donde se acumulan casos de pacientes con Parkinson, para poder generar un fondo, un lugar de divulgación de los casos y aumentar el conocimiento respecto a esa patología. El formato digital oficial de una imagen médica se llama DICOM, o Digital Imaging and Communication in Medicine. La extensión es .dsm y ese es el tipo de archivo que ustedes deberían encontrar en las bases de datos o en distintos estudios que ustedes puedan acceder en los campos clínicos. Estos archivos cuando son subidos a internet y son anonimizados y se pueden descargar para el uso personal, obviamente con los recuerdos correspondientes, necesitan un software para poder ser visualizado. Este software normalmente es pagado, pero existen también opciones gratuitas. En este caso yo recomiendo ocupar Radiant. Es un software bastante bueno, tiene muchas funcionalidades básicas de los software que se ocupan en clínica y es muy útil para poder generar reconstrucciones entre D, por ejemplo, para ver imágenes en 4D en el tiempo, como en modo cine, y así poder ocupar los exámenes en el estudio de la anatomía o en el estudio de la patología en particular. En el contexto actual de pandemia, el escáner ha jugado un rol bastante importante. Se ocupa para explorar los pulmones del paciente, identificar los hallazgos propios de la neumonía asociada a COVID y también ha servido esas imágenes para poder generar algoritmos de inteligencia artificial que ayudan a los radiólogos a hacer más rápido el diagnóstico. Además, se construyó una escala semi-cuantitativa llamada CORATS. Acá les comparto un estudio que se publicó hace un par de meses donde se correlacionó esta escala con los PCR positivos y con el diagnóstico médico. El CORATS 1, que es una baja probabilidad de tener COVID, tuvo una muy buena relación con los PCR negativos, lo cual habla bien de la escala, y también tuvo una muy buena relación, la máxima probabilidad de tener COVID con los PCR positivos. Y además con el diagnóstico negativo y positivo, según corresponda. Hasta el momento, solo habíamos visto imágenes de escáner con hallazgos de significancia médica. No obstante, hay también una utilidad didáctica en el CT donde ustedes pueden salir de la anatomía idealizada o teórica de los libros de estudio a visualizar la anatomía de un solo paciente, el cual tiene variantes anatómicas únicas que tienen que saber evaluar para poder identificar los hallazgos normales de los hallazgos de importancia médica. A continuación, vamos a aprovechar de revisar imágenes de CT cardíaco para poder ver cómo pueden ocupar el software Radiant para visualizar las imágenes médicas. Bueno, vamos a empezar a ocupar el software Radiant que fue el que les recomendé hace unos minutos. Aquí voy a abrir programa, esta es la ventana que aparece al principio. Entonces voy a explicarles más o menos cómo acceder a los archivos. Ustedes pueden generar una base de datos local o pueden acceder a los archivos que tienen en su computador o bien abrir un CD con archivos de ICOM o descargarlo de internet. Entonces yo ya hice una base de datos. La voy a abrir. Voy a seleccionar estos dos estudios que corresponden a AngioCT de tórax, que eso decir que son estudios vasculares en donde al paciente se le dio un contraste para poder ver mejor los pasos. Vamos a abrirlos. Estos son los estudios. Cada uno de los cuadritos de acá es un estudio, y veo un examen distinto. Entonces aquí en total tenemos ocho exámenes. Ya, vamos a ocupar el primero. Acá ustedes lo pueden explorar. Estos son puros cortes axiales o transversos que se generan en el software del equipo a partir de la información obtenida de la irradiación. En el fondo este es el segmento del paciente que se irradió y que se reconstruyó después en el computador. Entonces, con esta información ustedes pueden generar nuevas imágenes mediante las opciones que le da el software que ustedes están ocupando. Si nosotros vamos aquí, reconstrucciones multiplanales, podemos generar, entre comillas, estudios nuevos en donde ustedes pueden explorar ahora la anatomía en los tres ejes por separado. Tenemos el mismo estudio transverso, en cortes transversos. Tenemos ahora un estudio en el plano sagital de todo el volumen que se estudió y tenemos ahora también un estudio en el eje coronal. Entonces, las principales estructuras del corazón como ustedes sabrán a esta altura son los grandes vasos, sus atrios y sus ventrículos, las ramas vasculares que irrigan el corazón, sus ramas nerviosas y el pericardio que envuelve el corazón. Vamos a ver parte por parte estos elementos para poder introducirlos un poco a cómo se ven los exámenes en escánero. Vamos a partir viendo los vasos más importantes del corazón. Tenemos aquí el arco órtico que aparece, luego vemos que se divide en la aorta torácica ascendente y la aorta torácica descendente. A la derecha de la aorta ascendente tenemos la vena cava superior. Entonces, si vamos hacia abajo, vemos que aparece otra rama vascular importante que vendría siendo una rama de la arteria pulmonar. Y aquí aparece el tronco pulmonar con sus dos ramas, derecha e izquierda, las arterias aorta ascendente y descendente y la vena cava superior aún. La atria que se divide, seguimos bajando y la vena cava desemboca en el atrio derecho. Y acá tenemos ya una visión un poco más de lo que es el corazón. Si seguimos bajando, vemos ya lo que conocemos como corazón, clásicamente, que son con sus dos ventrículos y sus dos atrios. Si seguimos bajando y nos fijamos en el atrio derecho, que está anterior, vemos que aparece la vena cava inferior, la cual se abre también en el atrio y se confunde ese inferior con el hígado. Ahí. ¿Ok? Entonces, vamos de nuevo hacia arriba para ver otra cosa importante. Acá tenemos el atrio izquierdo a donde llegan las venas pulmonares. De ahí tenemos una vena pulmonar, ahí hay otra. Si seguimos hacia inferior, digo, hacia superior, ahí va a aparecer otra más. Ahí están las otras dos. Ahí está la última. No se nota muy bien, pero... ¿Veis? Si seguimos bajando, aquí tenemos el infundíbulo del ventrículo izquierdo. Seguimos bajando, tenemos la válvama mitral. Se sugiere ahí el miocardio del ventrículo izquierdo y un músculo papilar. ¿Ok? Anterior tenemos el ventrículo derecho. Seguimos bajando, bajando, bajando y tenemos el seno coronario. ¿Ya? El cual se abre en el atrio derecho. Se montarán por las arterias coronarias. Bueno, como sabrán, surgen desde la aorta, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar primero la aorta ascendente, que está allí. Bajamos y ahí aparece la arteria coronaria izquierda. La cual prontamente se divide en una rama anterior y una rama circunfleja, ¿cierto? La rama anterior desciende. Si la siguen ahí, la rama anterior se convierte en un puntito blanco. Baja, 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 baja. Y se distribuye en el fondo por toda la pared anterior. En el surco interventricular. Mientras que la rama circunfleja también da ramitas marginales. Ahí se meten puro punto chiquetito. Y ahí ya se pierde. Aquí tenemos, bueno, las tres válvulas semilunares de la válvula órtica. No se nota muy bien aquí, pero en el fondo quiero que vean ahora la arteria coronaria derecha. Quienes danse allí. Si seguimos su trayecto a la arteria inferior vemos que ese puntito blanco da algunas ramas y da toda la vuelta al corazón hacia posterior. Sigue, sigue, sigue en ese puntito y aquí da, ahí está la arteria una de las ramas posteriores y luego entra el surco interventricular posterior. Ahí se nota bien. Junto con una vena interventricular posterior que tendrían la arteria coronaria. Hacemos una reconstrucción en otro plano. Vamos a ver que por ejemplo en el plano coronal esto se ve un poquito más claro. Ahí pueden ver la aorta y una rama que esa es la arteria coronaria izquierda. Ahí se ve cómo nace y la arteria coronaria derecha está un poquito más hacia posterior. Ahí está. Ahí salió. Y se da la vuelta hacia atrás. Ahí tenemos una rama o sea, en el fondo es la misma coronaria y cómo se da la vuelta hacia atrás. Ahí se le siguen por la parte inferior del atrio y del ventrículo derecho. La van a ver cómo confluye y forma una rama posterior interventricular. Ok, aquí está con el atrio izquierdo. Y ahí sigue hacia anterior. Recuerden que hay ramas que van tanto para los ventrículos como para los atrios como para los atrios. Hay ramas que ingresan también las estructuras nerviosas del sistema de automatismo cardíaco y esas ramas vienen también del sistema coronario. Entonces, aprovechando el corte coronal acá este corte que es un poco complejo de ver a primera vista es verdad, súper sencillo. Esto aquí es como una especie de animal con cachitos. Es el atrio izquierdo con sus venas pulmonares que le están llegando a superior tienen las ramas de la arteria pulmonar y arriba al lado de la tráquea tienen la aorta que está dando el arco aórtico ahí. Si vamos hacia anterior vemos que desciende y efectivamente es la aorta y aquí ya tenemos el tronco pulmonar a su izquierda y a la derecha tiene la vena cava superior que drena en el atrio derecho. Si seguimos hacia anterior vemos que se dibuja la arteria aorta y tenemos ahora el conarterioso o ducto arterioso de la arteria pulmonar o sea del ventrículo derecho perdón. Y si seguimos hacia anterior se pierde esa estructura de salida de la sangre y tenemos ya los ventrículos como tal. Ventrículo izquierdo que se va perdiendo y ventrículo derecho que aquí dentro paciente representa más volumen ventricular que el ventrículo izquierdo. Ahora eso hacemos una reconstrucción en otro plano en el sagital aquí vamos a ver también bastante bien todo esto si vamos a hacer la derecha vemos el atrio derecho la vena cava superior vena cava inferior y acá aparece el arco órtico aún no es arco órtico a orto ascendente y tronco pulmonar acá también se vislumbra inferior al tronco pulmonar el atrio izquierdo entonces avanzamos y comprobamos esto ahí efectivamente la aorta el atrio derecho pasa a ser ventrículo derecho y aparece tanto el ducto arterioso del ventrículo derecho como las válvulas semilunares de la arteria aorta si avanzamos tenemos que aquí aparece la arteria pulmonar también con su válvulas semilunares ventrículo derecho el atrio izquierdo está muy bien representado en el corte y ya se ve bastante bien la arteria aorta torácica descendente seguimos avanzando vemos el arco órtico hacia superior y el ventrículo derecho e izquierdo ya más bien dibujado el atrio izquierdo también representa aquí con algunas arterias digo venas pulmonares acá se ve bastante bien la válvula mitral incluso se sugiere algunas cuerdas tendiñas ahí pero no podemos asegurarlo la cual se abre hacia el ventrículo izquierdo y aquí podemos ver incluso una de las ramas de la arteria coronaria como va dando la vuelta como este corte es agital esa arteria que va ahí rodeando el ventrículo tiene que ser una rama posterior ¿cierto? si esa es la arteria coronaria izquierda esa rama de ahí tiene que ser una circunfleja que va dando la vuelta dando ramas entonces ahí tenemos ya al final solamente ventrículo izquierdo y ventrículo derecho que casi se pierde y ahí apuro ventrículo izquierdo todo lo hipo denso que está alrededor vendría siendo mediastino y pericardio ya ahí se nota mejor el límite pericárdico ahí se nota bastante bien eso chiquillos para finalizar el video quería compartir con ustedes el examen de un paciente COVID-19 para ver los hallazgos pulmonares complementando un poco con corazón el pulmón normalmente en su paréquima es bastante homogéneo es relativamente hipodenso no debería tener mayores hiperdensidades más allá de su vaso sanguíneo por tanto si ustedes ven algunas regiones de hiperdensidad en el pulmón que no sea vaso sanguíneo ya hay sospechas de patología en COVID-19 en particular esas hiperdensidades se llaman opacidades que pueden ser consolidaciones u opacidades en vidrio esmerilado y se focalizan hacia lateral e inferior en el pulmón eso es característico de COVID-19 aquí ya pueden ver algunas hiperdensidades en el pulmón izquierdo hacia externo también en el pulmón derecho y algunas más centrales pero si seguimos bajando ven que hay varias hiperdensidades bastante difusas como especies de borramientos del parénchima y hay otras más hacia posterior seguimos bajando aparecen bastante más en el pulmón derecho hay muchas hacia posterior e inferior ahí ya tenemos bastante más esto ya sería los lobos basales por tanto esto es bastante característico de COVID-19 hay escalas para medir esto tanto en CT como en radiografía entonces vamos a cambiar a la visión coronal para ver esto mejor y pueden ver que efectivamente estamos viendo de posterior a anterior hay muchas consolidaciones hacia posterior del pulmón y hacia inferior seguimos avanzando ahí hay bastante más principalmente hacia lateral e inferior noten que hacia pical del pulmón no hay casi ninguna consolidación prácticamente ninguna se concentran hacia lateral e inferior eso quería compartir muchas gracias por su atención espero que esté muy bien gracias